hola a todos que tal como estáis soy andrea garte y en el vídeo de hoy os traigo 5 cosas sobre mí en arcilla vamos a ver qué tal se me da a mí esto de esculpir que no escupir una comida igual me he pasado de grande no esto no no es una mariscada esto no tiene mucha forma de comida creo que voy a tirar por lo fácil no no es un chambiñón una comida sobre mí siguiente es un complemento un complemento es más grande no no pensaba yo que esto era tan difícil de moldear una piedra no es una piedra un complemento algo que yo lleve siempre una piedra aún no vale como es que no coge muy bien la forma que yo quiero no vale juzgar aún no he terminado qué es parece esto mira que está haciendo la parte fea esta parte está mejor mucho mejor mi complemento un bolso algo imprescindible para mí me voy a ponerle marca mira que no haya acabado qué feo no me está quedando esto algo imprescindible para mí un edificio me falta una cosa que creo que le va a dar el toque algo imprescindible para mí sí dígame si no ahora mismo no me puedo no me puedo poner y ya estoy puesta no ahora mismo no puedo hablar muchas gracias sí sí ya le llamaré gracias ya que me falta de muy sencillo un deporte pero tiene que ser un deporte que me representa a mí me ganaba un deporte no vale juzgar no 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 es un muñeco de pruebas en accidentes es un sap una cosa así que se parece no tiene hasta los pies en punta está perfecto le falta pelo venga va siguiente un producto de la magia esta la tengo clara hasta la chica y con estas ponemos a moderar logros un fenicero para vuestras madres sería la madre pronto no se entiende lo que es Parece un mechero, no es un mechero, es un labial. Solo inventa las mejores boutiques, es que parece un edificio, es que no me ha quedado bien esto. ¿Si? Dime. Vale, ya voy. Vale. Pues nada, chicos, os tengo que dejar que me tengo que ir a mis quehaceros. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta adiós. Ay, partista. ¿Os has suicidado?